En tus ojos pude ver Más allá del sol En tus labios me encontré Y el silencio se hizo canción Te vi reír, te vi llorar Vi tus lágrimas perderse en el mar Y comprendí sin preguntar Que nuestra historia ya no tiene final Y tal vez Yo no sé Qué será Si es que mañana no estás Buscaré Más allá Volaré Quizás me pierda en el cielo Siguiendo una estrella fugaz En silencio te esperé En nuestro rincón Y un destello de tu piel Llenó toda mi habitación Y fui feliz Y fui feliz De imaginar Todo lo bueno que estaba por llegar Y comprendí Que cuando estás Todas las cosas vuelven a su lugar Y tal vez Yo no sé Yo no sé Qué será Si es que mañana no estás Buscaré Más allá Volaré Quizás me pierda en el cielo Siguiendo una estrella Siguiendo una estrella Fugaz En tus ojos puedo ver Más allá del sol En tus ojos Th 우리를 Vemia Todas las cosas Siguiendo una estrella Con el cielo Slеф En tus ojos Tens Más allá Con el cielo Cál. Gracias por ver el video.